Amor Amor Mi amor Te tengo una sorpresa Dios Es niño Y niña Le alcanzó para todo menos para decorar la segunda habitación Para que todo le salga bien Da Vivienda Seguros lo celebra con usted Presentamos el único seguro de vida Que le regala un bono en efectivo Por el nacimiento de un hijo Da Vivienda Seguros Gracias por ver el video